salimos bien sorteados nos tocó bolillero a favor y nos tocó el gran Agustín Megruce al que le damos la bienvenida desde Baires por supuesto voy a arrancar con un uuuuh y set 18 acá te tengo el set estoy más nervioso en esta entrevista que el día que presenté a Maravilla Martínez con 50 mil personas te lo juro así que chicos yo volví a casa yo me siento que estoy en casa estoy feliz de hacer esta nota así que la quiero disfrutar yo siempre lo digo Dios te puede hacer nacer con la voz más linda del mundo pero si vos no tenés esto en la sangre no hay chance de que llegues a ningún lado si no le metés el 80 de huevo, constancia, perseverancia a golpear puertas a romper los quinotos de linda manera así justo Humberto Vélez que estaba haciendo una nota para un medio acá en Argentina y a ver para los que no lo conozcan Humberto Vélez es voiceover y es actor de los Simpsons y es el que le da la voz a Homero y él decía yo no me voy a quedar nunca sin trabajo porque soy un tipo que inventa el trabajo si no lo tiene vendo zapatos, vendo remera lo que sea te vendo los audios te llamo y te digo che si necesitas que yo te grabe algún saludo de cumpleaños con la voz de Homero Simpson te lo grabo está también en eso en ser un poco creativo porque ya está ya salimos un poco de ese formato de las radios normales del turno de seis horas de ser conservadores en algunos casos se puede seguir sosteniendo condenamos hay gente que lo hace lo hace muy bien pero están las redes sociales las redes sociales te dan una ventana que en nuestra época no estaba no hay más secretos que esto si vos no sentís lo que estás diciendo somos boleta me emocionó cuando vi las imágenes Maradona es un ídolo mío lo adoro entonces también tiene que ver con eso si sentís si sentís lo que estás leyendo llega si no, no hay manera un día voy y me quejo en la radio Fer en la que trabajaba Radio Disney paso a ser productor artístico entonces voy y me siento Marcelo Morano es un animal de la radio es el creador de Radio 1 el creador de Rock and Pop un animal y Disney lo contrató para armar Radio Disney entonces le digo Marcelo yo creo no me diamos bien estábamos en el quinto lugar y querían que estemos primero entonces le digo Marcelo pasamos la misma música que todos yo que conduzco el ranking Marce todos los días a las 6 de la tarde anuncio a Chayanne la gente está repodrida entonces me dice ven y bajá que te voy a decir una cosa situación fuiste a un restaurante todos los restaurantes venden lo mismo le decís al mozo mozo ravioles tome señor te tiró los ravioles en el restaurante al lado que tienen los mismos ravioles el mozo se acerca y te dice señor disfrútelo la pastita y la salsa está hecha por mi mamá cortadita chiquitita la zanahoria es de pueblo fíjese y los ravioles son una delicia ¿cuál es el raviol más rico Fer? ¿el del primer restaurante o el que te lo vendió el mozo? el del mozo además hecho por una madre ¿sabés dónde compras una campera normalmente? donde te atendieron mejor donde el tipo te chupó un poquito la media que linda te queda a ver esta tiene un cuerito que es de vaca es sintético no bacano y el que te tiró la campera si no se la compraste vengo en el auto una locutora que se llama Susana Salguero dice pero no me lo olvido más vamos a escuchar eres de Café Tacuba dice Susana yo ya estoy cansada de que digan de que esta canción creo que se llama Rubén el cantante Rubén Albarrán Rubén se la escribió a la novia y no se la escribió a la novia escuchen la letra dice Susana para mí habla de la hija fíjense cuando dice eres lo que más quiero en este mundo eres y estás en cada fíjense papá y puso la canción era mi radio y yo venía manejando ¿sabés qué hice? levanté el volumen y me morfé la canción de punta a punta sin darme cuenta terminó levanté el teléfono y le digo Susana no me había pasado nunca que una canción de la cual estaba podrido de escuchar me haya llamado tanto la atención y la escuché detenidamente entonces le digo la grabamos y se la pasamos a todos los locutores chicos esto hay que hacer pero a su vez como consejo chicos trabajan en radio y busquen la manera de que cada vez que anuncian una canción sea una venta distinta sea de una manera distinta que me atrapes que me haga subir el volumen y la gente no se va a ir no se va a ir se va a quedar en esta misma radio haciendo un casting había una chica que era un monstruo la hablaba toda divina estamos en radio Disney y todos escuchándola yo como parte de la dirección de la radio y la chica dice chicos le voy a pedir a ustedes dos a Fer y a Eli que descubran el error la chica dice escuchen es fácil ahora estamos escuchando la camisa negra por Los Juanes en radio Disney ¿cuál fue el error chicos? el artículo ahí no va Los Juanes es un cantante es un cantante no son Los Juanes y saben lo que dijo el director de la radio ya está que se vaya yo digo pero Marce es divina no sabe nada esa chica sale al aire y a los 5 minutos ningún oyente nos cree más nada de lo que diga ella lo más importante la foniatría la fonobiología para no romperse yo hago mucho ejercicio mirá acá tengo con esto hago pesas esto de rating van a ver van a subir con esto hago pesas en las cuerdas vocales ¿lo ven? yo me levanto todos los días y soplo un palito de chupetín un palito de chupetín que me lo dio la fonodíbula que me dice si te levantás no vas a locutar a los 5 minutos porque las cuerdas tardan casi 3 horas o 2 en despertarse y vos que te levantás y a veces yo me levanto con el teléfono porque cambió un precio de Carrefour ¿sí? a usted bajó la sidra porque el otro supermercado la subió y yo tengo que grabar recién levantado me clavo las pesas y empiezo 5 segundos paro 5 segundos paro y después tengo los masajes que los mostró Fabián Montana también el otro día estos son masajes de cuerdas vocales yo termino de grabar me pongo este palito no sé si había que hacer esto y hago y se te masajean las cuerdas vocales y es como ir a la masajista y después si duermo con pañuelo de seda estoy todo el día con bufanda me la acabo de sacar yo juego al fútbol con bufanda juego al padel con bufanda salgo a correr y estoy pero no por la pandemia vos me ves correr en 2018 porque el otorrino me dijo loco el aire no se calienta por la boca no me salgas a correr cuando hay 10 grados y a mi me gusta salir a correr te decís ¿qué hago? nariz hola nene la boca no puede estar en porque no la calienta se te entra y salgo y me pongo dos bufandas y salgo a correr la gente parece un chorro porque te doy miedo estoy todo tapado todo tapado cuidar la garganta es lo mismo que ir a un personal trainer cuando haces gimnasia esto es un músculo un fonaudiólogo foniatra un otorrino laringólogo también si quieren ante el primer síntoma que me dolió me raspó hola mirá a veces cuando me dicen che que lindo vos te ganás la vida hablando si divino pero yo tengo que estar bien todos los santos días del año yo me levanto y hago el primer tester de voz o digo uy hoy estoy un poquito todos los días del año hay que volver a demostrar esto no es un laburo de oficina donde yo grabo Carrefour mal una vez y lo grabé mal dos lo grabé mal tres y a la cuarta dice que te pasa hay que estar bien todos los santos días por eso hay que prepararse por eso hay que hacer ejercicio por eso hay que calentar la garganta antes de grabar enfriarla cuando terminás y voy a mirar a la cámara dejen de fumar no sirve para nada a mí me hicieron creer que te ayudaba que te ponía la voz grave mentira lo único que hace es ponerte inestable todos los santos días de tu vida nunca tenés la voz un día igual que el otro yo a veces no me podía imitar a mí mismo tenía un día que me levantaba y decía wow que grave que estoy quiero grabar todo y el otro día hola cigarrillo cuando lo dejé yo hice un videito en las redes sociales en mi instagram donde cuento la historia y rejuvenecí la garganta la rejuvenecí 20 años si vos no tenés ganas de aprender va a venir Graciela y te va a querer enseñar y si vos te crees que te por dos motivos o porque te crees que te las sabes todas o porque no tenés ganas o porque viniste porque tenés linda voz no vas a aprender nada y ¿sabés qué es lo bueno que tiene que hoy se prevalece más si comunicás que si tenés la gran voz grave entonces hoy un tono medio que se puede manejar irse para arriba irse para abajo que yo tengo un tono medio que me permite jugar mucho y me permite irme al 4x3 de Carrefour y bajar al Chevrolet Find New Roads de Chevrolet hoy está espectacular y está bueno entonces hoy en un yo le digo casting de Easer para entrar entran tres voces graves entran tres voces medias entran tres agudas que comunican re lindo porque hoy se comunica más que la gran voz si vos tenés un buen decir una linda comunicación y podés entrar viejo ya no es más la voz la voz grave el único requisito para ser locutor comunicador y esto que les entre a todos porque está bueno si yo puedo y si te gusta la radio si te gusta conducir un evento si perfeccionate haz oratoria a mejorar las manos pero ya no necesitas la voz de pará pero Arturo cuando decía si te duele cuando te sentás vos sabés que le dolía cuando lo decía y digo está bien dicho el vago le dolió cuando lo dijo y me llegó si te duele cuando te sentás y digo entonces lo aplaudí y dije mirá le tocó hacer una pastilla para hemorroides patético un spot hemorroidal plus no sé cómo lo decía y digo me la vendió porque no me la leyó me lo contó y te dice si te duele cuando te sentás esta pastilla es lo más yo grabo para Sony también desde hace 20 años todos los discos que salen y ahora por culpa de esta chica de Spotify yo tengo dos versiones cada vez que grabo ayer grabé Rombay Te Extraño entonces era ya salió el nuevo disco de Rombay Te Extraño y viene abajo versión Spotify ¿sabías que Rombay sacó su nuevo disco? Se llama Te Extraño y escuchalo acá en Spotify acá todo doble ¿por qué? por el modelo Spotify que es yo te hablo y trato de ¿sabías que la música del rock nacional también está acá? Fito Charlie y la versión que vos escuchás en la radio yo te digo Fito Paez presentá su nuevo disco nada que ver todos tenemos que tener nuestro estudio preparadito simple si querés un microfonito una plaquita de audio y grabarte en la compu hoy vas a un casting y te dicen ¿tenés estudio? ¿sí? ok adelante ¿por qué? por las urgencias ¿sí? por si Agustín se nos cayó me pasa siempre con los invitados yo tengo el estudio acá voy a TIC cuando hay algo muy grosso pero si no esto se ha aprendido a las 2 de la mañana porque Messi a las 10 de la 2 de la mañana le dio una nota a Bonadeo y a mí me llaman por teléfono Agus ya hay que grabar mañana a las 12 Bonadeo le tiene una nota con Messi pin 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 son 5 minutos en chancleta tomando mate haciendo con el palito para calentar la garganta pero yo te la grabo mañana Gonzalo Bonadeo entrevista a Lionel Messi entonces y en 5 minutos resolviste un problema que antes no se podía resolver amo Lisette 18 nuestra profesión no hay otra que el demo y acá tengo otra experiencia que viví en persona y que me ayudó muchísimo después a terminar de hacer mi demo 2004 2005 Radio Disney busca locutores pone diario y nos llegaron cajas y cajas de CDs y nos juntábamos a escuchar entonces era ponerle play y los demos empezaban hola soy Agustín Negruzzi empecé a estudiar lo paraban y lo tiraban segundo demo hola soy Solana estudié en el Icosal y me paraban lo tiraban el tercero decía cuando quieras una radio que te guste se cortaba y arrancaba con un tono susurrando si te gusta la música yo estoy acá Ricky Martin presenta los 10 y se ganó 10 segundos y seguías escuchando wow los 10 primeros segundos de tu demo si querés ver tienen que ser fatales no es así nomás como se arma los 10 primeros segundos se tienen que ganar a los otros 10 y esos otros 10 se van a ganar a los otros 10 y tiene que durar lo que dura un audio de Instagram 59 segundos no puede durar más de eso y si vos querés ser conductora de radio imaginate que Eli quiera presentarse Eli no me puede arrancar quiere ser locutora de vida no me puede arrancar con una cumbia ya salió el nuevo disco de cumbia pop si vos querés anunciar cumbia poné cumbia primero si vos querés ser anunciador de canciones vos primero tenés que poner el mejor anuncio que hayas grabado en tu vida donde ese día que te decía ay como me gustó este anuncio se lo pedís al de la radio ese es el inicio de tu demo los 10 primeros segundos se ganan los segundos 10 segundos hemos tirado sin escuchar de los 1900 demos se lo juro y el demo hoy encima se manda por redes sociales hoy se manda por un mail lo podés mandar una vez por mes hola por las dudas que no te haya llegado te lo mando de nuevo hola te llegó porque a mí me figura que rebotó mentira antes había que ir golpear la puerta que te dije no otra vez dicha pelota es tan fácil hoy mostrarse es más fácil mostrarse mostrarse y figurar en el mapa cuando tengan que buscar un locutor que vos aparezcas en el mapa como apareces en el mapa mostrándote y golpeando la puerta y lo digo para que todo el que diga chico yo como llego rompiendo los quilotos vas a llegar yendo yendo porque yo no tenía mi papá trabaja en el campo y mi mamá es profesora en la familia no hay ningún locutor no hay ningún rastro de locutores entonces cuando vine les cuento así rapidito esta historia para que vean lo que es tener un poquito de suerte también lo veo en el diario vengo un día después que se podía o sea que tuve la suerte de que hoy mi jefe que se llama Ricardo Weisberg lo haya agarrado igual porque valoró que yo haya viajado yo estoy leyendo el diario del domingo sentado en el baño haciendo mis necesidades un miércoles porque el diario había que estirarlo éramos tan pobres y decía Face Sports busca lo tengo ahí en un cuadro Face Sports busca una nueva voz presentar cassette OCD hasta el martes y era miércoles a las 4 de la mañana sin avisar nada me fui a Buenos Aires agarré mi demo que tenía preparado con mis 10 segundos bien potentes y viajé y lo dejé y me encontré con este Ricardo Weisberg que ahora es mi amigo y mi jefe y me lo agarró y le digo ¿me lo van a escuchar? por supuesto papá ¿de dónde venís? de Rosario yo me encargo llego a Rosario y me dice che quedaste entre 8 ¿podés volver? ya vuelvo volví regreso empresa argentina me vuelve a llamar quedaste entre 2 ¿podés volver? vuelvo esto era año 98 recién recibido con el carnecito en la mano recién recibido vuelvo nos quedamos afuera y sale el mismo Ricardo y dice el que queda es Alejandro y yo soy Agustín volví llorando a Rosario y dije se van a la remil esto no se me da nunca más se me abrió la puerta porque yo siempre digo a todos alguna vez se les abre la puerta a todos se me abrió la mía y se me fue el tren cagué me puse un poco triste hasta que un día año 2000 6 de septiembre llama a este Ricardo Weisberg habla con mi hermana mi hermana se pensó que era yo haciéndole un chiste yo siempre tengo este boludeo yo te toco timbre en tu casa él y te voy a decir hola le traigo la pizza señora tengo este boludeo si te llamé por teléfono te toqué timbre te hice una voz de algo es un boludeo que tengo desde que soy chiquito entonces mi hermana dale boludo dale no 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 te hablo de Taze Sports queremos hablar con Agustín si Agustín que te pasa dale boludo hoy es mi jefe esa persona bueno el mensaje fue Agustín hicimos un casting no encontramos a nadie joven con voz joven que llegue a tonos institucionales también te podés venir y venite con un bolso porque si gustás mañana sos la voz de Taze Sports yo rendía estaba cambiado con el saco puesto para rendir procesal penal me quedaron ocho materias para ser abogado dejé mi traje de procesal penal no fui a rendir me tomé el colectivo hice la promo me hicieron una promo no me lo olvido más porque yo escuchaba había muchas personas yo escuchaba lo que hablaban entonces me dicen bueno Agustín el programa se llama 48 horas estaba en ese momento y decía no me lo olvido más 48 horas de deportes en 60 minutos y dije en Taze Sports y escucho por el interno ¿no? ¿escucharon como lo dijo? a ver a ver repetilo en Taze Sports no dice eso es espectacular el canal decía Taze Sports todo separadito y muy antiguo y muy de la época de antes entonces dice a ver a ver me marcaban decímelo como diciendo ¿y dónde va a ser boludo? en Taze Sports mañana empieza tengo unos recuerdos preciosos preciosos de Lisette que sin poner un mango educación pública completa nos lo voy a decir de nuevo ¿quieren? educación pública completa nos instruyó y nos dio una matrícula que tenía ah la tengo acá mirá porque todos la mostraban y dije yo también la voy a mostrar esta me la dio Lisette yo desde los 14 de los 8 de los 9 que soñaba con esto y esta me la dio Lisette y hoy tengo 3 hijos y mantengo mi familia y pude cumplir el sueño de ser locutor y de vivir de lo que amo ¡Suscríbete al canal!